Bienvenidos al restaurante La Bolilla. Inmediatamente les preparo las mesas y vamos acomodando a todos, aunque, bueno, como pueden ver, no estamos precisamente en lo que se diría nuestro mejor momento. De primero tenemos popurrí de langostinos y rosas con patatas chip, crema fría de chapapote. ¡Ah! ¡Michazo! ¿La crema es de cachalote o de chapapote? Crema fría de coyote. ¿Quieres? A mí me gusta mucho. Lo tomo de vez en cuando. Me da un je de secua. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, ahora tengo un poquito de tiempo. Vamos con lo tuyo. ¿Qué te pasa? Tengo una cita. Hemos quedado aquí. ¿Y cuándo llega? Mañana. Yo estoy buscando una manera de andar que sea, que transmita seguridad, magnetismo, equilibrio... Eso no es magnetismo. Eso es artrosis. No te pongas nerviosa, pero hemos tenido otro problemilla. Nos han cortado el agua y ha habido algunos cambios en el menú. Ya no hay popurrí, ni crema, ni nada. Solo pepinos. ¿Cómo lo ves? Lo que sea. La mirada. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te transmite? Pánico. ¿Pánico? No te puedes imaginar lo que me ha costado encontrar el tubo. Mira los intentos. ¿Y funciona? Pues depende de la persona. A algunos les hace gracia y a otros no. ¿Tú vas a volver? Claro, mañana. Hemos quedado aquí. Pues no te preocupes tanto. Y ven hecha una catástrofe. ¡Vamos a la cocina! ¡A por más cacharros! ¡Vamos! 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 Gracias.